The Game Changer Welcome to the Spanish Version Almighty Farro Moviendo los kilos, yo me estoy buscando la funda Tiro pa'lante, no me dejo, meto mano, no te confundas Me ven en la rastor montao' con los de Bayamón y se asustan Los peines son negros, las aca son blancas y los pandas con ellas te buscan Negro y blanco como panda, joseo y me busco la tanda Las cubanas parecen bufanda, todas las putas les gusta el que manda Pepa, marihuana, yo vivo cabrón como un panda Suéltame en banda mi hermano antes que te mande a buscar con los pandas Te paseo por las Bahamas, se te ve la cara que mama En los hoteles chingamos en los cuartos bastante por eso es que pido dos camas Salen pa' la disco no ganan ni comprando black y botella y bucanan Son 15 mil en semana, que meto en el banco en la cuenta de mi hermana Panda, panda, los palos pa' dar las parrandas Las tetas y el culo se agrandan con un cirujano que tengo en Holanda Consumo más hierba que un panda, dando pela a flow kung fu panda Montado en el lambo de farro tirando los cambios en botones estándar Negro y blanco como panda, joseo y me busco la tanda Las cubanas parecen bufanda, todas las putas les gusta el que manda Pepa, marihuana, yo vivo cabrón como un panda Suéltame en banda mi hermano antes que te mande a buscar con los pandas Yo prendo un fil y me transporto, cabrón estoy haciendo la funda Tengo un par de peines en los cortos, meto mano no te confundas Me ven en la cura montado con los de Carolina y se asustan Los peines son negros, las hakas son blancos, los pandas con ellas te buscan Me monten una vuelta, pues toalla son 30 Cada uno por 6 multiplica, me busque como 180 Van al vacío, maletas selladas de 100 Los perros no huelen, lo que está pasando le ganamos a aduana Coronamos, contamos, tengo los tickets, la vuelta a la mano Me levanto mañana temprano, mando 6 manos y los multiplicamos Le duele que ustedes no gastan todo lo que gastamos Le duele que ustedes no pueden andar en los carros que andamos Negro y blanco como un panda, poseo me busco la tanda A la conco le digo las pandas, te metemos a ti a todos los de tu banda Le duele que ustedes no gastan todo lo que gastamos Le duele que ustedes no pueden andar en los carros que andamos Panda, panda, los palos pa' dar la parranda Las tetas y el culo se agrandan con un cirujano que tengo en Holanda Consumo más hierba que un panda, dando pelazo con fupanda Montado en el lambo de farro tirando los cambios en botones estándar Negro y blanco como panda, poseo y me busco la tanda Las cubanas parecen bufanda, todas las putas les gusta el que manda Peppa, marihuana, yo vivo cabrón como un panda